Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Haciendo ahí, no somos hinchados De la mano de Dios, aquel que nos escogió Y su vida es la corrupción Vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad Segunda trampa Yo quiero que antes de iniciar este grupo de oración Pidamos fuertemente la presencia del Espíritu Santo Pidamos fuertemente la presencia del Paráclito Consolador A que venga en este momento, a que venga en esta noche A llenar profundamente nuestro corazón Que lo que hoy se diga acá Que lo que hoy se predique acá No sea un misionero más Sino que sea el mismo Dios Utilizando un instrumento indigno Y que sean saquetas encendidas Directos a nuestro corazón Entonces yo te invito a que en este momento Cierres tus ojos Pongas tus manos en posición de recibir Y que clamemos juntos la presencia del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Vamos a decir todos juntos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Amén Ahí con tus ojos cerrados Pide la presencia del Espíritu Santo Que hoy venga A abrir tu corazón Que venga a regar tu corazón Ven Espíritu Santo Ven por medio de la llena de gracia Que lo que hoy hablemos Que lo que hoy se predique De frutos abundantes en nuestro corazón Ven Espíritu Santo Y te clamamos a ti Porque tú mismo lo has dicho Señor Sin mí nada podés Sin mí nada podés Sin mí nada podés Pero eso hoy llamamos el Espíritu Santo Dios hoy te clamamos a ti Paráctito con su lado Ven y llénanos Y llénanos Pide tú la presencia del Espíritu Santo Que no sea una canción más Que sea algo salido desde tu corazón Espíritu de Dios Llénanos Pide tú la presencia del Espíritu Santo Y llénanos 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 Espíritu de Dios Yo los voy a invitar a que lo clamemos con un susurro Suavecito como si lo estuviéramos diciendo al oído Llénanos Espíritu Santo Llénanos 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 Espíritu Santo Luz Llénanos Espíritu de Dios Espíritu De Dios Los invito a que ahí con los ojos cerrados Vamos a escuchar el evangelio del próximo domingo Evangelio según San Marcos Capítulo 9 del versículo 30 al 37 Al salir de allí atravesaron la Galilea Jesús no quería que nadie lo supiera Porque enseñaba y les decía El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo matarán y tres días después de su muerte resucitará Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa Les preguntó de qué hablaban en camino Ellos callaban porque habían estado discutiendo Sobre quién era el más grande Entonces sentándose llamó a los doce y les dijo El que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos Y el servidor de todos Después tomando a un niño Lo puso en medio de ellos Y abrazándolo les dijo El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre Me recibe a mí Y el que me recibe No es a mí al que recibe Sino al que me ha enviado Palabra del Señor Se pueden sentar Bueno Esto es un evangelio del que podemos sacar una cantidad de cosas impresionantes Podríamos hablar de la humildad Del servicio Del hacernos pequeños Del comprender a Jesús Pues un evangelio hermosísimo Del cual podríamos quedarnos toda la noche hablando de él Palabra por palabra Pero hoy solamente queremos Enfocarnos En dos renglones del evangelio En dos pequeños renglones Hoy nos vamos a enfocar solamente en En esta parte del evangelio donde dice El Hijo del Hombre va a ser entregado En manos de los hombres Lo matarán Y tres días después de su muerte Resucitarán ¿Eso por qué? ¿Por qué Jesús Murió en una cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir Una pasión? ¿Tuvo que haber sido flagelado? ¿Por qué Jesús tuvo que Ser crucificado? ¿Ser abandonado por sus amigos? ¿Qué lo movió a él? A eso A hacer eso A llevarlo a que Viviera esa pasión Muchos dicen O muchos podemos decir Para redimirnos a todos A todos nosotros Del pecado original Sí Por obediencia al Padre También Bien Pero hay algo que lo motivó También y fue El amor El amor Llevo a Jesús a decir Me clavo en esa cruz Para redimir los pecados Para obedecerle a mi Padre Pero lo hago por amor Porque amo a mis hijos Porque los amo A todos Entonces Hoy hemos querido Enfocar un poco Esta charla Porque mañana Hay un día Que es muy comercial Mañana es un día Que es muy comercial ¿Cuál es el día Muy comercial que es? ¿Cuál? Amor y amistad Amor y amistad Mañana es un día Que se ha convertido En un día Muy comercial Hace poco Me fui Hace poco No hace unos Sí, hace poquita Hace unos 20 días Fui con mi esposa A almorzar por allá A un restaurante Apenas estaba empezando Septiembre Era el primero de septiembre Y entramos Cuando entramos Yo dije Ay mi esposa tan bonita Como que tiene todo Decoradito acá Con corazones Y todo Pero no Después caí en cuenta De que ya se venía Amor y amistad Entonces no Ya se venía Amor y amistad Entonces Pero Desde el principio De septiembre Se empieza a vivir Un consumismo Con el amor Y la amistad Y se ha vuelto Un negocio Entonces yo entraba Al restaurante Y yo ponía a meditar Bueno ya todo El mundo empieza a decir Bueno amor y amistad El regalo para la novia El regalo para la esposa Y no está mal Cierto No está mal Hay que tener los detalles Con las personas Que amamos Pero que A raíz de todo esto Se nos ha vuelto Esta fecha Simplemente en algo comercial Y hemos olvidado El primer amor El primer amor Y el verdadero amor Del cual se desprenden todos Quizás muchas veces Nos hemos olvidado Del amor de Dios Quizás muchas veces Nos hemos olvidado De amar a Dios Profundamente Como Él nos ha amado Quizás muchas veces Empezamos a poner Amores del mundo Por encima del amor De Dios Muchas personas Van a un retiro espiritual Diciendo No le encuentro sentido A mi vida No quiero vivir más Me cuesta vivir más Porque la persona Que amé toda mi vida Me dejó este fin de semana No sé qué hacer Me voy a enloquecer Veo una cantidad De casos Así en retiro espiritual Otros que llegan Y dicen Lo tenía todo Tenía todo Bienes Comodidades Riquezas Que den la quiebre Y ya no sé qué hacer El primero quizás Puso por encima Ese amor Humano Por encima de Dios El segundo Ese amor material Por encima de Dios Otros llegan Y dicen Ya no le encuentro Sentido a mi vida He estado con las mujeres Que usted se alcance A imaginar He estado en las mejores Rumbas He ido a Cartagena O el festival De yo no sé qué He ido a tal discoteca He probado tal vicio He probado tal otro Pero ya no le encuentro Sentido a mi vida Porque ha puesto Ese placer desordenado Por encima de Dios Hemos perdido Ese amor de Dios Que es el que Realmente nos da La felicidad Y que aún Hoy Muchos Quizás hemos empezado Un proceso De conversión Ya de años Algunos de Meses Otros de días Pero quizás Pero quizás Nos cuesta Comprender ese amor De Dios Hay una parte En el evangelio Donde dice Pero los discípulos No comprendían esto Y temían Hacer preguntas Y temían Hacer preguntas Quizás nosotros Muchas veces No comprendemos El amor De Dios Que se entregó Por nosotros En una cruz Porque el amor De Dios Es diferente Al amor Del mundo El amor De Dios Es fiel El amor De Dios Es fiel Porque aunque Nosotros Pequemos Que ya hemos Conocido A Dios Hemos Hemos conocido Su amor Hemos sabido Que es la hermosura De estar con Dios Después de haber vivido Un retiro espiritual O quizás No has vivido Un retiro espiritual Viniste a un grupo De oración Y sentiste El amor De Dios O quizás Un día Alguien te invitó A hacer un rosario Sentiste El amor De Dios Cuando empezamos A sentir Ese amor De Dios Y quizás En ocasiones No lo podemos Comprender Pero Dios Sigue siendo fiel Después de haber Sentido ese amor Volvemos Y le fallamos Volvemos Y pecamos Volvemos Y caemos ¿Cuántas veces Hemos dicho Señor No voy a volver A la masturbación Señor No voy a volver Al alcoholismo No voy a volver A la drogadicción Le voy a ser fiel A mi esposa Y volvemos Y caemos Pero Dios Sigue ahí El amor De Dios No es como El del mundo Que nos dice Ya falló La última oportunidad Esta es la última Si no Encuentra las maletas Afuera En la puerta No Dios No Dios siempre es fiel Así le fallemos Ahí está Ahí está Dándonos Su amor Y quizás Por eso es que No lo hemos podido Comprender Porque el mundo Se nos ha metido Tanto en la cabeza Que pensamos Que el amor De Dios Es como el del mundo Cuántos de nosotros O cuántas veces No nos ha pasado A nosotros Que Quizás caemos En un pecado Y decimos No, no, no Yo ya no soy digno Dios no me va a perdonar Es que siempre caigo Es que siempre caigo en lo mismo Siempre es la misma cosa No, yo ya no puedo más Porque creemos Que el amor de Dios Es como el amor del mundo Porque creemos Que el amor de Dios Es como el amor humano El amor de Dios Es fiel El amor de Dios Es fiel El amor de Dios Siempre está ahí Presente para nosotros Y si hoy Te sientes desanimada O te sientes desanimado Porque crees Que Dios No te ama Dile hoy Señor Hoy estoy acá Hoy el Señor Viene a decirte Que te sigue amando Con todo el corazón A pesar de los errores Que tengamos A pesar de las caídas A pesar de los defectos Ahí sigue Dios Amándonos a nosotros Y siendo fiel Con nosotros Quizás no entendemos El amor de Dios Porque nos hemos Acostumbrado A un amor egoísta Porque hemos Creído Que el amor de Dios Es como el amor Del ser humano Que da amor Por recibir algo Yo doy amor Pero estoy esperando A que me den a mí algo Dios simplemente Nos ama Porque nos ama Porque es Dios Dios no nos ama Esperando a decir Vamos a ver Cómo le va Hasta ese fin de semana En el parcial Vamos a ver Cómo le va No Dios espera de nosotros Que algún día Nos encontremos con Él En el cielo Que pueda decir Hijo mío Cuánto tiempo Había esperado Este momento Para abrazarte Y que si nosotros Decidimos Y decimos Voy a ganar Este examen Este parcial Es porque quiero Agradarle a Él Pero Dios no está Esperando de nosotros A ver Ya le di mucho amor Ya usted verá A ver cómo me va a pagar De hecho Muchos de los que Nos hemos hecho Misioneros Muchos de los que Vienen cada ocho días Al grupo de oración Los que se consagraron O los que Decidieron cambiar de vida Después de tener Un encuentro personal Con Dios Lo hemos hecho Porque sentimos Ese amor de Dios Porque nos sentimos Tan amados Los que vivimos No más rumbas No más barra brava No más No más Pecado Y tratamos de vivir Una vida coherente Pero nos hemos acostumbrado Muchas veces A pensar de que El amor de Dios Es egoísta Como el amor de nosotros ¿Quién como Dios? Y después de Dios Y después de María El amor de Dios Todo lo perdona Todo lo perdona El amor de Dios Día a día Perdona nuestra indiferencia Incluso nuestra falta De amor hacia Él Y cuando nosotros Logramos comprender Un poco Que cuando Tenemos ese amor De Dios En nuestro corazón Cuando ponemos A Dios Encima Por encima De todo Y dejamos de poner Amores mundanos Por encima De Dios Hay algo Que lo hemos Escuchado mucho Y dice Después de que Ames a Dios Todo lo demás Vendrá por añadidura Después de que Tengamos a Dios En nuestro corazón Lo demás Vendrá por añadidura Lo demás Llegará Cuando tenemos A Dios En el corazón Ya empiezan a llegar Los demás amores Que no son malos Y es donde vamos A entrar a hablar Un poco De los otros amores De los otros amores Entonces Cuando tengo a Dios Puedo tener Un noviazgo Sano Puedo tener Un noviazgo Santo Puedo tener Un noviazgo Bonito Y agradable A Dios Yo recuerdo Mucho Cuando yo estaba En el mundo Yo siempre Siempre deseaba En mi corazón Una mujer Con la que yo pudiera Ir a cine Una mujer Con la que yo pudiera Salir Un fin de semana A comerme un helado Siempre lo anhelaba En mi corazón Pero Nunca Nunca la busqué Donde Donde estaba Hasta que llegué Pues A encontrarme Con Dios Siempre Siempre lo buscaba Pero Cuando Cuando no tenemos El amor de Dios En muchas oportunidades Cometemos errores Cometemos errores Y a raíz De este amor de Dios Se desprenden Estos otros amores Y quien como Dios Y después de Dios Entonces yo quiero Tocar unos punticos En el noviazgo Unos punticos Corticos Para que nos pueda rendir Que ya me estoy emocionando Y se me va a ir El tiempo que tengo Y después de Dios Entonces Es importante Para un noviazgo Primero que todo Lo que veníamos hablando Tener a Dios Por encima Primero a Dios Por encima Por eso muchas veces Es recomendable Uno Encontrarse con Dios Enamorarse Primero de Dios Dedicarle un tiempo A Dios Y después Vendrá el otro amor No inmediatamente Muchas veces Uno Que hace Llegó Me encontré con Dios Y llegó otra persona Y pum Se metió Y le quitó El lugar del corazón A Dios Y Dios quedó a un lado Importante Uno encontrarse Primero con Dios Y primero En primer lugar Primer puntico Tener una decisión Clara Tener una decisión Clara Una decisión Clara Del por qué Quiero yo Un noviazgo Para qué Quiero yo Un noviazgo Ahorita el mundo Nos ha metido Sobre el noviazgo ¿Qué? No Uno escucha Y dice Gente en el mundo Y dice No, sí Yo tengo mi novia ¿Y cuándo qué? ¿Te vas a casar? No, sí Mi novia Sí, bien Bacano Pero El noviazgo Tiene un Tiene Un camino Claro Y es el matrimonio Si yo consigo Una novia Es para conocerla Para saber Si se va a hacer Mi futura esposa Para saber Si yo sí Me voy a aguantar El genio De ella Cuando nos casemos Se casa uno Y llega uno Y se despierta Cuando ve la esposa Ya volteando Las tajadas Con la mano Tan Ese genio Tan bravo Y uno Digo Madre ¿Yo con quién? Uy Dios mío Bendito Tan brava Que le hacen Ortodoncia Con martillo Y sin cel Una cosa bravísima Pero si eso Yo no lo conocí En el noviazgo En el matrimonio No lo voy a resistir No voy a ser capaz No voy a ser capaz Yo lo conocí En el noviazgo Yo ya sé Que mi esposa Es una fierita Entonces ya Ya me la No, no Mi esposa no es fiera No, no vayan a pensar Es una Muy buena esposa ¿Quién como Dios? No, no Son ejemplos que pongo Son ejemplos que pongo ¿Cierto? Entonces ya sabe uno Ya sabe uno A qué se va a enfrentar En el matrimonio Para eso es el noviazgo Entonces yo voy a tener Una decisión clara A ver ¿Yo para qué quiero un noviazgo? ¿Yo para qué quiero una novia? Porque me siento solo Para eso no tienes El amor de Dios El que tiene a Dios En su corazón Nunca se va a sentir solo El que tiene a Dios En su vida Nunca se va a sentir solo Entonces ¿Para qué quiero yo Ese noviazgo? No, es que yo veo Estas parejitas Enlazos Ay, tan bonitas No, ay, yo quiero No Tenga la decisión clara ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Y eso es Y ese ¿Para qué lo quiero? De ir acompañado También con Bueno Bueno ¿En qué momento Lo quiero? ¿En qué momento Lo quiero? ¿En qué momento Quiero ese noviazgo? ¿En qué momento De mi vida? ¿En qué momento Va a ser provechoso Para mi alma? ¿En qué momento De mi vida espiritual? Quizás Si vengo Del mundo De una vida Muy lujuriosa Y quiero Llevar un noviazgo En pureza Debo encontrarme Primero con Dios A que Dios Me dé su pureza A que Dios Me sane el corazón A que Dios Me dé su amor ¿En qué momento Lo quiero? ¿En qué momento De mi vida? Quizás Vengo De un mundo Muy desordenado Y ahí mismo Me consigo Un novio Una novia Estoy diciendo De que todo A todo el espacio Así no No Por lo que ha logrado Vivir Por lo que ha logrado Ver El corazón Es un arma De doble filo Que te puede llevar A una conversión Aferrada A Dios O te puede llevar A una desconversión Porque si no estamos Bien en la fe Y yo me Y yo llego Y de una Me conseguí una novia Y empecé con ella Y todo Y llegó esa novia Y a los tres meses Me dijo Yo no quiero estar Con usted Y ya mi corazón Estaba por encima Ya le había puesto Mi corazón Por encima Del de Dios Yo digo No Dios mío Bendito Me morí Y como ya estaba Por encima Del de Dios Digo No más Rosario Para que ir a lazos Que pereza eso Para que grupo De oración Para que eso Y me desconvierto Y me desconvierto Por eso es importante Esa espera Y en esa espera Puedo yo purificar Mi corazón En esa espera Puedo yo definir Realmente Cuál es mi vocación Yo recuerdo Cuando yo llegué De retiro espiritual Yo no me perdía La movida De una silla Me decían Hermano Venga Quiero llevar Esta silla Allí Venga Hermano Móntemela En la moto Amárrela Ahí que yo la llevo Donde haya que llevarla Hermano Hay tal cosa Vamos Recuerdo mucho Que una vez Yo eso Lo debo a Wilson Tamayo Yo llegué De retiro Y fui a un A un cenáculo Yo salí Del cenáculo Y me presentaron A Wilson Eso fue En la misma Semanita Que llegué De retiro Entonces Ah que más hermano Mucho gusto Wilson Tamayo Ya Jonathan Tamayo Entonces que Uy uy El mismo apellido Que yo no sé qué Cuando bueno llegó Y ese fin de semana Había un retiro De misioneros Pues yo había Recién llegado El domingo Y eso fue Al miércoles Yo recién había llegado Cuando entonces Mis hermanos Íbamos a jugar fútbol Y yo no Yo no traje Pantaloneta No Ya le prestamos Cualquier cosa Y pasó una misionera Y le dijo Wilson Cierto que él puede ir Al retiro de misioneros El fin de semana Si hermano Hágale vaya Vea Le va a dar un consejo Vaya a todo Y si le dicen Quien lo invitó Diga Sáqueme Sáqueme Ah yo me lo tomé Muy en serio A mí me invitaban Para cualquier parte Y para allá me iba Nunca me llegaban A decir nada Ya la tenía preparada Y sáqueme Sáqueme Nunca me llegaban A decir nada Pero Ese tiempo de espera Le ayudó a uno Muchísimo A encontrarse Profundamente Con Dios Y a definir Mi vocación Entonces yo en ese tiempo Que era para todos lados Yo sentí en mi corazón Como ya hay una inquietud Y yo Será que el Señor Me está llamando Para ser sacerdote Y hablé con un misionero Entonces el misionero Me dijo Hermano No se preocupe por eso Si le quita la tranquilidad No es de Dios Y yo me dije Ah bueno Cuando el Señor Me llame Y sienta el llamado fuerte Me voy Y si me está llamando Y de ahí para allá Seguí trabajando fuerte En lazos Retiros espirituales Y nada Si me llamo a algo Me llamo al matrimonio Pero ¿Quién como Dios? Entonces Ese tiempo de espera Le ayuda a uno A purificar Le ayuda a uno A definir la vocación A saber cuál es mi vocación Si realmente El Señor Me está llamando a mí Para el matrimonio Si realmente Me está llamando Para el sacerdocio Para la vida religiosa Para ser un laico comprometido Un laico consagrado Al servicio de Dios Es importante Ese tiempo ¿Quién como Dios? Y después de Dios Durante esa espera Es importante Servirle a Dios Servirle a Dios Servirle a Dios Jonathan ¿Cuánto espera uno? Eso lo dirá Su corazón Eso lo dirá El corazón En el momento En el que uno vaya Sintiendo ese amor De Dios Y vaya sintiendo Que cada vez Está más Unido a Él Y el Señor Le irá mostrando A uno La vocación Yo recuerdo que Yo trabajando Fuerte en lazos Íbamos por allá Para una bendición De María Auxiliadora Por allá en Río Negro Me invitó Una misionera Y Y me dijo Vamos para una bendición Un día de la madre Y acá quería Se me iba a pasar Un puntico En ese tiempo De espera Es muy bueno Tener un confidente Pero no vayan a decir Ay si mi mejor amiga O mi mejor amigo Puede que sí Pero hay una confidente Que es la mejor de todas Y es la Virgen María Esa es la mejor confidente Que hay La mejor de todas Entonces ahí Entro a tocar Que cuando Esa misionera Me invitó a mí A playar la bendición Era un 13 de mayo Yo siempre Cuando yo salí De retiro espiritual Yo dije Mamá Yo me quiero enamorar De ti Primero Del Señor Y si usted quiere Me regala una novia Entonces esa misionera Me invitó Después un 13 de mayo Día de De la Virgen de Fátima Íbamos por allá Por la bendición Y bueno Y para dame la bendición Todo Entonces yo iba manejando El carro Y yo miraba Así por el retrovisor Entonces yo la miraba Y yo Está como llamando La atención Esa misionera Entonces yo la miraba Por el retrovisor Cuando yo veía Que ella miraba Y seguía normal Entonces De ahí Para allá Y yo no Como que me está gustando Mucho Entonces empecé A orar al Señor Hice Por ahí Siete novenas A San José Fue una cosa impresionante Pues Muchísimo Muchísimo Y yo Virgencita Bueno Si deja ser mi novia Usted me va a ayudar Entonces 13 de mayo Yo empecé a orar Y todo Está por allá Hasta el día De la Virgen del Perpetuo Socorro Yo busqué fechas marianas Porque era mi confidente Que fui por allá Y Como dos meses Tres meses Yo Señor ¿Será que sí? ¿Será que no? La invité A la misa A la Eucaristía Del Perpetuo Socorro Por allá En el Sagrario Se acabó la misa ¿Vamos a hacer una oracióncita allí o qué? ¿Verdad? Ah bueno Listo Fuimos para el Sagrario En nombre del Padre El Espíritu Santo Amén Cierre los ojos Entonces ella cerró los ojos Y yo era Con el otro abierto Y yo era Señor Jesús Señor Jesús Y miraba Señor Jesús Hasta que Señor Jesús Es que yo quiero decirle Que me gusta mucho Cuando ¿Qué? Yo no Señor Jesús Quiero decirte delante de ti Que es que Ella me gusta mucho Ahí vimos yo Cerré los ojos Y bueno Ahí si no Volte a mirar Para el otro lado Entonces Ella empezó Hizo la oración Y dijo A mí también me gusta mucho Dios mío Bendito Es algo muy bonito Porque Yo nunca Pues yo no había vivido Esto en En el mundo Uno en el mundo Uno en el mundo ¿Qué hace? No le gusta a una muchacha Y uno va Tan, tan No yo creo que le gusto Si o no Un poquito acá Y no Ya somos novios ¿Y cuánto lleva con él? A dos días ¿Y de cuánto lo conoció? Hace dos días Y eso es algo Supremamente bonito Entonces de ahí Padre Ya empezamos Empezamos a orar juntos Juntos Hacíamos a misa A eucaristía juntos Hacer el rosario juntos Apostolados Todo Y un día Por allá De la asunción De la Virgen María Siempre ha sido Nuestra confidente Y Nos fuimos Para la rosa mística Hicimos un rosario En el cuarto Ayer es que Empiece pues el rosario Yo no Empiece el usted Porque yo ya lo tenía planeado Para decirle en el cuarto misterio Que si quería ser mi novia Entonces si yo lo empezaba No me daba Entonces ella era Empiece pues el rosario Y yo no Empiece el usted No pero No empiece el usted Y lo empezó Entonces en el cuarto Señor Que quiere ser mi novia Entonces Ay Entonces ya en el quinto misterio Ah entonces yo ¿Quiere ser mi novia? Yo Señor que quiere ser mi novia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y ella ya en el quinto misterio Me respondió Y listo Bueno le hicimos novios Y ahora es mi esposa No traté de resumirlo mucho Para que nos pueda alcanzar Porque ella les va a hablar Otro temita que es La amistad Y el matrimonio Entonces para que Tengamos Entonces Tuvimos Casi dos años de novios Y ahorita estamos Feliz Feliz Felizmente casados La verdad es un regalo De Dios grandísimo El que Que me ha dado Y el Señor Premia la espera También Por ahí Por ahí un dicho Muy Muy cierto Y es el que dice Al que le van a dar Le guardan Le guardan Y muchas veces Nosotros nos desesperamos Muchas veces Nosotros nos desesperamos Muchas veces Nosotros queremos Y decimos Ay no Pero es que vea Yo ya tengo 24 años Y no tengo novio Me va a dejar el tren Ay no Tranquila Hay como los hombres Decimos No pero es que hermano Vea yo ya tengo 29 Sin novia Yo que voy a hacer Tranquilo El Señor en su momento Se lo tiene Por ahí Hoy se me están viniendo Todos los dichos A la cabeza Por ahí Hay otro dicho Que dice De la fal no queda Sino que El cansancio Tranquilos Tranquilos Llegarán su momento Llegarán su momento Y llega Cuando uno espera En Dios Dios llega Y da en abundancia Da en abundancia Yo sé que yo le pregunto A todos los que están Casados acá Y todos dicen No mi esposa Es la mejor Mi esposo Es el mejor Obviamente Porque esa era La persona que Dios Le tenía para usted Y por eso yo digo Mi esposa Es un gran regalo Que Dios me ha dado Cada día me enamoro más Ahorita salí A almorzar Con otro misionero Que está de Mañana está de aniversario Yo veía Que él reservaba Por allá unas cositas Y todo Y yo decía Uy Cada día definitivamente Amo más a mi esposa No sé Eso me encendía el corazón Entonces Tranquilitos En su momento Le llegará Eso no hay que desesperarse Entonces Yo los voy a dejar Con Con mi esposa Que les va a hablar Otro poquito Y después de Dios Yo quiero simplemente Que hablemos Las características O algunas de las características Del amor Y de la amistad En Dios Porque a veces Uno dice Pero yo no sé Cómo se ama en Dios Yo no sé Cómo se tiene Un amigo en Dios Y a veces Venimos con muchas ideas De un amor Desordenado De un amor Apegado De un amor 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 Y nos olvidamos De ese amor De Dios Y de la amistad De Dios Entonces en principio Tenemos que aprender De Dios El amor Dice en la primera Carta de San Juan Que el amor No consiste En que nosotros Amemos a Dios Sino en que Dios Nos amó primero Entonces Debemos de aprender De la manera En que Dios Me ama ¿Cómo voy a amar Yo a mi esposo? Tengo que pedirle A Dios Que me enseñe A amarlo Como Él Lo ama Tengo que pedirle Al Señor Que me enseñe Y que me llene De su amor Santa Teresita El niño Jesús Les recomiendo A todos La biografía De ella Se llama Historia de un alma Ella hablando Del amor Decía Señor Tú me pides Dar la vida Por los demás Dar la vida Por los amigos Eso es imposible Dar la vida Por mi prójimo Por esa monjita Del lado Que le molestaba A ella En el convento Porque rezaba Muy duro Y le fastidiaba Porque le interrumpía Su oración Tú me pides Dar la vida Por ella Imagínese Ese familiar Suyo Que es fastidioso Esa persona Del trabajo Esa persona Que es complicada Que le molesta La vida Dios te pide Dar la vida Por esa persona Entonces Teresita Decía No señor Yo no entiendo Yo no entiendo Entonces fue a orar Y Dios le decía Es que yo pedí Yo di un mandamiento Nuevo Que es Amado los unos A los otros Como yo Se he amado Y Jesús Nos amó Dando la vida Yo les di Ese mandamiento Conociendo Su debilidad Pero si yo Les doy Ese mandamiento Es porque Yo les quiero Dar la gracia Entonces Teresita Dijo al señor Entonces ven Tú amar en mí Porque yo no soy capaz Ama tú Jesús En mí A mi prójimo Y así yo podré Dar la vida Por esa persona Mientras más Amemos Es porque Dios Ama en nosotros Entonces si no Nos vamos a llenar De soberbia Ah es que yo hice Esta obra de amor De esta obra De misericordia No Fue Dios El que te movió Fue con la ayuda De Dios Que puedes amar Incluso puedes amar A tu prójimo A pesar de sus defectos Porque Jesús Nos conoce Es más íntimo Que nosotros mismos Y nos ama A pesar de nuestros defectos Jesús conoce Todo lo que hay en ti O sea Aquí se pueden caer Nuestras máscaras Y Jesús Conoce tu alma Conoce mi alma Y a pesar De nuestra miseria A pesar de nuestro pecado Nos ama Por eso Yo puedo saber Que puedo amar A mi esposo Mientras más Lo conozca Porque Jesús Me da la gracia De amarle A pesar de sus defectos Y le da la gracia A él De amarme A pesar de mis defectos ¿Quién como Dios? Entonces una característica Del amor Es que es Brota de Dios Dios es la fuente Del amor Dios es la fuente De la amistad No hay amor verdadero En lo que sin Dios Se hace Cuando no se tiene A Dios No es amor verdadero No es amistad Verdadera Si un amigo No te lleva a Dios No te está amando No es verdadero amigo Si te lleva a pecar Si un noviazgo Te lleva a pecar No es un verdadero Noviazgo Si un amigo Te está sacando De Dios No está cuidando Tu alma Es un amor egoísta Porque no quiere Tu felicidad Y la felicidad De nosotros Todos sabemos Que la encontramos En Dios Cuando tenemos La paz en el corazón Cuando estamos En gracia de Dios ¿Quién como Dios? Amor de Dios No es que sean Personas malas Sino que Están a veces Equivocadas Y por eso Si uno sabe Que es débil Es a veces Mejor a aislarse Un poquito Para fortalecerse En el amor de Dios Porque fácilmente Cambiamos esos amores En el libro De el eclesiástico En una biblia Cirácida En el capítulo 6 Versículo 6 En adelante Jesús Dios Nos habla De la amistad Uno a veces No sabe Que es la amistad Mire lo que dice Dios Las palabras amables Te harán ganar Muchos amigos Un lenguaje Cortés A traer Respuestas benevolentes Ten muchos amigos Pero Para aconsejarte Escoge Uno Entre mil Si has encontrado Un nuevo amigo Comienza A ponerlo a prueba No le otorgues Demasiado pronto Tu confianza Hay amigos Que solo son Cuando les conviene Pero no lo serán En las dificultades Es verdad O no es verdad Hay amigos Que se transforman En enemigos Y se dan Y que dan a conocer A todo el mundo Su desavenencia Contigo Para avergonzarte Hay amigos Que lo son Para compartir Tu mesa Pero no lo son Cuando vayan mal Tus negocios Mientras estos Marchen bien Serán como tu sombra E incluso mandarán A la gente De tu casa Pero si tienes Reveses Se volverán Contra ti Y evitarán En contra Perdón Y te evitarán Encontrar tu mirada Mantente a distancia De tus enemigos Y cuídate De tus amigos Un amigo fiel Es un refugio seguro El que lo haya Ha encontrado Un tesoro Que no daría Uno Por un amigo fiel No tiene precio Un amigo fiel Es como un remedio Que te salva Los que temen Al Señor Lo hallarán ¿Quién como Dios? El que teme Al Señor Encontrará Al amigo verdadero Pues así Como es Él Así será su amigo ¿Quién como Dios? Madre Laura Decía Tiene un capítulo Hermosísimo Que se llama Lo que son los amigos El que tenga la biografía Búsquelo Es hermoso Ella dice que los amigos Son instrumentos de Dios Por buenos O porque sean Infieles con uno O porque sean falsos Con uno Son buenos Cuando son falsos Te acuerdan Que el verdadero amigo Es Dios Yo seguramente Ustedes y a mí También nos ha pasado Que a veces uno Necesita un amigo Y no está Gracias a Dios Por ese momento Porque ese momento Te lleva a la oración Yo me acuerdo Que una vez Necesitaba un consejo Le pedí un consejo A un amigo en lazos Y el amigo en lazos Faltando cinco minutos Me llamó No mira Me salió Una dificultad No puedo ir Y yo estaba furiosa Porque yo decía No pues Eso es algo urgente Estoy muy mal Y vea Me falla Entonces yo me fui Para el santísimo Y me fui a desahogarme Con Jesús Y ese día entendí Que lo que en ese momento Necesitaba Era estar con Jesús Porque se me había olvidado Jesús Aclaración Dios se puede valer De un amigo Claro Pero es Dios Y a veces uno Necesita tener a Dios Como ese buen amigo Con ese amigo Que no te falla Con ese amigo Que fue capaz De dar la vida Por ti Ese amigo Como dice En el Evangelio De San Juan En el capítulo 15 Ya no llamo Siervos Sino amigos Y yo doy la vida Por mis amigos Dice Jesús Dio la vida Por ti Y por mí Y por eso dice acá Un amigo El que encuentre Un amigo Encuentra un tesoro Y por allá Jesús dice Que donde está Tu corazón Está tu tesoro Tu tesoro No puede ser Solamente un amigo Tiene que ser Él que es el amigo Y en Jesús Cobra sentido Todas las amistades Incluso Decía Madre Laura Para ya ir concluyendo Esta parte de la amistad Decía Madre Laura Imagínense que Está todo en tinieblas Un amigo Tu vida está en tinieblas Es como un rayito De luz En medio de esas tinieblas Para poder ver Pero a veces Ya Dios permite Que se vayan Las tinieblas Entonces Ese rayito de luz Ya no se necesita Porque ya hay claridad Pasaron las tinieblas Pasaron los amigos Porque Dios No tiene nada inútil Decía Madre Laura Y puede que tú No hayas peleado Con ese amigo Pero a veces Pasan Aún en Dios Cuántas personas A veces Hemos hablado antes Cuando llegaste En lazos Y ahora no hablas Con la misma frecuencia No es que se hayan Dejado de ser amigos Sino que ya Dios Digamos que esa persona Ya cumplió Su misión Cuidado Con esas amistades Que no se pueden separar Que tienen que hablar El desayuno Al mediodía En la tarde Todo el momento Que se vuelve sensible Porque no me llamó Porque no me invitó Porque cuidado Cuidado con esas amistades Que hacen mucho daño Incluso noviazgos Y matrimonios Imagínese Uno todo el día Pensando en esa otra persona Se enloquece El amor El amor No puede ser Ese amor Apegado Esa es otra característica Que es libre No puede ser Un amor forzado Dios no nos forza Amarlo Dios no nos forza Amarlo Debe ser un amor Libre Aún cuando uno Esté casado Aún cuando Esté uno Con la libertad Todos los días Escojo a mi esposo Evidentemente Bajo el sacramento Del matrimonio Una fecha concreta Pero todos los días Debo decir Decido amarte Es algo libre Imagínese Yo que no deje A mi esposo trabajar Lo echan Porque todo el día Llamando Terrible Uno O sea Obvio que uno Tiene que tener detalles Y el amor Es comprometido Esa es otra característica Pero no me quiero adelantar Pero es libre Libre muchachos Si tú no eres capaz De entregarle Tu amistad A Dios Si no eres capaz De entregarle Tus hijos A Dios Tu esposo Tu esposa A Dios Tu noviazgo A Dios No es libre Estamos apegándonos Señor Te amo tanto Que soy capaz De darte A mi esposo Y no necesariamente Dios Te lo va a quitar Dios no necesariamente Te quita Esa persona Que amas Sino que Antes Es el mayor acto De amor Si le amas Entrégaselo A Dios Es el mayor acto Porque Dios Lo va a cuidar Cuando tú no eres Capaz de cuidarlo Dios le va a ayudar En su alma Dios le va a poner Los medios De santificación Tú vas a orar Por esa persona Pero el amor Debe ser libre Debe ser libre Como el amor Que Dios nos da ¿Quién como Dios? El amor Debe ser comprometido Y generoso Comprometido Y generoso De ser capaz De entregarnos De donarnos De ser un descanso Y no una carga San José Trataba De que María Estuviera En las mejores Circunstancias Y trataba De que ella Estuviera Descansando La Virgen María No quería Ponerle problemas A San José Entre ellos La vida Era más llevadera Un amigo Es para que tu vida Se haga más llevadera No más complicada Un noviazgo Es para que tu vida Se acerque más fácil A Dios Para que se apoyen En la oración Para que con actos De humildad Podamos ambos Crecer Cuánta tristeza Da a ver Muchas personas Que ya empiezan A faltarse En el respeto En la amistad En los matrimonios En los noviazgos Otra característica Es el respeto Nos vamos Faltando al respeto Miren Una cosa clave Cuando una persona Está enamorada ¿Cómo se habla? Bebé Gordito Cielo De todo Lindo Linda Mi amor Bueno En fin Mi vida Se habla Con caricia Y no ve que grita No Eso hablan así Susurrando En el oído Una cosa Pero cuando una persona Está enojada Empieza a veces A gritar Y cuando uno Empieza a gritar Es porque siente Al otro Lejos Miren Cuando estamos enamorados Hablamos pasitos Así cariñoso Y todo Pero cuando empezamos A gritar Es porque vimos Al otro lejos El corazón Está lejos Cuidado Con faltárselo Al respeto Rodrigo Cuando nosotros Nos íbamos a casar Le fuimos Y le contamos Le pedimos consejo Y nos decían Nunca se falten Al respeto Porque cuando Cuando usted Le falta El respeto A su esposo Se está faltando El respeto A sí misma ¿Por qué? Porque ya ustedes Son uno solo Si somos una sola carne Y yo le falto El respeto A él No estoy faltando El respeto A mí mismo Y se vuelve Una guerra De poder La relación Quien Quien no se siente Humillado Y quien humilla Al otro Y quien Pero veas Que me aplastó Entonces yo se la hago Entonces que le duela Entonces Que tristeza Quien se nos está Dañando los matrimonios Y los noviazgos Por la falta Del respeto Hay que hablar Y respetar Lo que cada uno siente Pero es que es una bobada ¿Por qué se enojó por eso? Es que su corazón Es más sensible Pero es que Pero es que tal cosa Pero es que la otra Hay que hablarnos Desde el respeto ¿Quién como Dios? Y después de Dios Y es fundamental Orar juntos La oración Da la gracia De conducir Esa barquita Que es la amistad Y el noviazgo ¿Por qué? Porque la oración Dios va mostrando Por donde hay más Turbulencia Por decirlo de una manera Por donde hay más Dificultades Por donde están mejor Las cosas Uno tiene que ir viendo Cómo se va llevando El noviazgo Cómo se va llevando El matrimonio Y cómo se va llevando La amistad Ey, hemos estado Muy distantes ¿Por qué no nos encontramos Y conversamos Con esos amigos Que hace tiempo No hablas? Mira Yo veo que estamos Muy malgeniados Que puede estar pasando Yo siento esto No sé si vos Pensas lo mismo Pero es importante Ir con esas Miradas de Dios Conduciendo esa amistad Para que nos lleve A Dios Ni la amistad Ni el noviazgo Ni el matrimonio Es el fin Son simplemente medios El fin es la santidad El fin es unirnos a Dios ¿Quién como Dios? Y después de Dios No supongamos nada Simplemente preguntemos Hablemos Yo supongo que tú sabías Que tenías que venir Hasta ahora Y que me tenías que llamar No, hay que hablar ¿Quién como Dios? Bueno, vamos a hablar con Jesús Que es el mejor amigo El que no falla El que nos dio Un montón de amigos Que son los santos Si usted se siente solo Le hace la vida de un santo Que cada libro Trae su gracia Vease una película De un santo Y nunca se va a sentir solo Y Dios le va a dar amigos Cuando el grupo empezó Decían los muchachos Que se sentían solos Porque no habían amigos No habían jóvenes Y empezaron a pedirle A Dios jóvenes Y como que Dios Les respondió Cierto Decía Wilson, Santiago Que ellos le pedían Mucho esto al Señor Que Dios le pedían Que Dios le pedían